¡No molestad! Para que hablen de una vez y dejen de mongolar ¿Qué tal si dentro de un mes tomamos otro lugar? ¿Qué vale entender de amor? Y que no hay sabido dar con el alma sin pensar, sin pensar en el dolor ¿Quién es tu inocente piel? Y un ufé inmerecedor ¿Quién es nuevo este papel? Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos busquen más Donde no te debe importar Lo que te doy y te da Un rincuantito para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Donde no te espero Volvés a cenarte Y en esta rica ¡No molestad! ¡No molestad! Torejandoscreen ¡Más grâce a mi lado! Bienvenidos, bienvenidos ¡Aleluyendo! 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 No, 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 no.